Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, a niña, eso es lo que importa La pala, baby, veo haciendo daily Pa' que suba los stories del Bentley Se hicieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no molen de mí, baby, aquí corremos fino Digo, yo no me inclino, preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, los de mí los revivo Dicen que debo favores, claro, sí me imagino Si es que, man, yo te vi afuera, haré la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando lo tenés, está de mí Y pégate a mí, baby, queremos pussy Well, si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Tienes que pueden leerme porque me han visto en la puerta A mí se apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que lo suba Pero mientras tanto andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, a niña, eso es lo que importa Pero para baby, veo haciendo daily Pa' que suba los stories del Bentley Me sintieron la fecha y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no más venden, baby Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, a niña, eso es lo que importa Para para baby, veo haciendo daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo thanky Aquí otra más Pa' los que han estado de siempre Eso ojalá Ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no se pronunciaron Aunque toda la muerte me quieran ofreciar Aunque pa' mi casa quieran ser oficial No significa que yo voy a cambiar, no No significa que yo debo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiarme Nada personal, es que si cambian de color No me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No te sientas, padre, eres tan especial Dicen cálaste de mí, pero andas sin señal Y mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto, estamos contando tortas La que puede poder y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy haciendo daily Pa' que suban los stories del Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros nos moden, baby Como llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que iba a volver Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver No sé cuándo la voy a ver